Las últimas horas han sido duras en lo que respecta a pérdidas de equipamiento bélico y municiones de los arsenales de Kiev, y se suma muy peligrosamente la enorme cantidad de bajas entre la tropa que ni el reclutamiento de voluntarios y mercenarios ha logrado cubrir. Ninguno parece suficiente como para continuar con la campaña antirrusa. Datos de último momento señalan que los civiles en edad de luchar y que por ley marcial debían acudir a las oficinas de captación de soldados, han preferido fugarse en masa del país por cualquier medio, antes que unirse a la picadora de carne del Este. El caso es que han dejado a Zelensky sin posibilidad de reagrupar batallones. ¿Se atrevería el propio Volodymyr a acudir al frente para dar la pelea contra Rusia? Los detalles a continuación. A medida que pasan los días y el régimen de Kiev continúa empeñado en seguir adelante con su contraofensiva, no solo se queda cada vez más sin municiones, sino que también se ve obligado a reconocer la gravedad de las pérdidas de sus soldados en batalla. El diario The Washington Post señaló hace unas horas que Ucrania se está quedando rápidamente sin personal militar profesional. Un número creciente de hombres en edad de lucha están siendo aniquilados en una picadora de carne sin sentido, desertando, abandonando el servicio activo o simplemente eludiendo el reclutamiento. Nadie quiere sufrir un deceso inútil en una misión suicida, afirmó el Rotativo, que añadió que «demasiados civiles parecen contentos con dejar la lucha a los soldados profesionales, según quejas compiladas entre algunas fuentes, al interior de las Fuerzas Armadas de Volodymyr Zelensky». Es que lo que al principio fue una muy nutrida donación de equipamiento bélico por parte de las naciones de la OTAN, hoy es un apoyo cada vez más reducido, no es para menos. Si se observa cómo el poder de fuego ruso destruye en masa el arsenal militar, mientras que la escasez de municiones está representando todo un desafío para la campaña antirrusa. El post del Distrito de Columbia enfatiza en que en el terreno Kiev utiliza de todo, desde patrullas policiales hasta carretes de alambre de púas, para evitar que los hombres elegibles para el reclutamiento huyan de Ucrania. Ello no hace más que demostrar la pura desesperación por arrestar y obligar a acudir al combate prácticamente arrancando a la gente de las calles. «Incluso si te falta una pierna, dirán que todavía puedes volar drones», dijo un hombre que no le reveló su identidad al diario. Añadió que mientras los ucranianos comunes y corrientes caen en los campos de batalla, los parlamentarios del país y otros altos mandos circulan en autos de lujo por la capital. «Ninguno se atrevería a acudir al frente a dar pelea», deploró. Lo cierto es que el régimen de Kiev ha estado llenando sus filas militares con voluntarios y reclutas que se han vuelto muy escasos. Y aunque la ley marcial impuesta por Zelensky ha dado lugar a una prohibición de viajar a todos los hombres de entre 18 y 60 años, ya que se los considera obligados a realizar el servicio militar, estos siempre encuentran forma de escabullirse. Las tarjetas de reclutamiento se reparten no solo en las oficinas para tal fin, sino también en las calles, en las gasolineras, en los cafés, pero aún así los evasores del servicio militar obligatorio se han convertido en un gran problema para el gobierno. De hecho, se han hecho virales muchos videos que muestran a hombres ucranianos evitando con éxito el servicio militar obligatorio. Incluso circulan entrevistas realizadas a ucranianos en edad militar que han podido arribar en masa a Polonia, Moldavia u otros países de Europa del Este quienes revelan que la principal razón de su escape ha sido la desconfianza de sus líderes militares y civiles. Tanto el gobierno como el ejército están sumidos en una corrupción e incompetencia increíbles, señala uno que otro. Incluso un informe occidental indica que los propios soldados ucranianos admiten que se ha generado un sistema que permite a la gente comprar su salida a cambio de grandes cantidades de dólares y muchos logran conseguir el dinero para comprar sus exenciones. Quienes intentan eludir el servicio militar cuentan con una amplia gama de opciones. Estos van desde aplazamientos de estudios universitarios, cartas que alegan discapacidades médicas, matrimonios falsos y otros documentos forjados o planes más riesgosos como los cruces fronterizos. Quienes optaron por esto último se vieron obligados a disfrazarse de mujeres o miembros del clero y en ocasiones estuvieron lo suficientemente desesperados como para meterse en pequeños compartimentos secretos de los vehículos, según el informe que cita el Servicio Estatal de Guardia Fronteriza de Ucrania. Muchos intentaron sobornar a los guardias fronterizos para dejarlos pasar por los puestos de control como polizones. Según indica el documento, hay una gran demanda de traficantes profesionales que están confabulados con los guardias fronterizos. También los hay quienes pueden preparar documentos falsos muy verosímiles, hasta proliferan sitios en redes sociales que ofertan servicios de guía profesionales al otro lado de la frontera, con tarifas desde los 1.200 dólares y hasta los 10.000 dólares. De modo que se han logrado escapar hasta 650.000 hombres en edad de luchar, según datos cotejados, por la Oficina de Estadísticas de la Unión Europea, la Eurostat. El organismo del bloque comunitario dice que las rutas frecuentemente por los evasores del servicio militar obligatorio son las fronteras de Moldavia, Rumania o Polonia. A pesar de que evitar el servicio militar obligatorio es un delito penal en Ucrania que podría castigarse con penas de prisión de 3 a 5 años, los interesados prefieren correr el riesgo antes de perder sus vidas en una contraofensiva fracasada, señalan analistas. A finales de agosto, Volodymyr Zelensky ordenó una revisión completa de todas las exenciones de movilización otorgadas por las comisiones médicas militares a partir del 24 de febrero de 2022. Zelensky también despidió a los jefes de las comisiones regionales de reclutamiento en medio de acusaciones de corrupción. Pero ello no ha impedido la fuga masiva de los hombres potencialmente reclutables. No es para menos, a juzgar por las cifras de bajas aportadas por Washington, cuyos funcionarios del Pentágono estiman que hasta la fecha medio millón de soldados han caído en combate o han resultado heridos en Ucrania. El Ministerio de Defensa de Rusia calcula que Kiev perdió más de 43.000 soldados solo durante la contraofensiva del verano. El estadístico Instituto Ucraniano del Futuro también ofreció recientemente unos números que podrían dar un panorama de lo que ha significado la fuga de ucranianos. Calculó que la población del país se había reducido a solo 29 millones de personas en 2023, frente a las 41,1 millones que había en 2022, y apenas una sombra de su pico de 52 millones en 1991. La razón que alegan investigadores, cientos de miles de varones jóvenes y sanos de entre 17 y 50 años podrían estar teniendo hijos, construyendo casas, cultivando trigo o elaborando pan, entre otras cosas. Pero en lugar de todo ello, han sido enviados a dar la vida en una lucha contra Rusia que incluso expertos de Washington han admitido que Ucrania no puede ganar. A modo de comparación, señalan que durante los 10 años de conflicto en Afganistán en la década de 1980, en la Unión Soviética perdieron sus vidas 15.000 personas. En Ucrania, en dos meses, 43.000. Eso es casi tres veces la cantidad de aquel conflicto hace 40 años, y el motivo por el que en la nación del este europeo la gente entiende que están llamando a sus jóvenes padres y hasta abuelos a sumarse a una picadora de carne, dijo Víctor Litopkin, coronel retirado del ejército ruso y veterano analista militar. Un entrevistado en edad de luchar, graduado como tecnólogo de la información, le dijo recientemente a la CNN que tiene toda la intención de evadir el servicio militar porque ya está cansado de que todo el mundo le hable de responsabilidades cuando nunca ha recibido nada de su propio país. ¿Qué me ha dado Ucrania para que le deba algo? Mis padres pagaron con mucho sacrificio mi educación y tuve que estudiar con un presupuesto limitado. Aunque yo era un excelente estudiante y debí tener muchas posibilidades por ley, resulta que nadie cumplió la ley, pero ahora todo el mundo me habla de obligaciones. Este, según la televisora basada en Atlanta, es el sentir de muchos de los que se rehúsan a batallar por la causa de Volodymyr Zelensky. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande